Hola amigos, caminando por Recoleta, me encuentro con unos chicos que tocan muy lindo, mirá lo que van a... ¡Dale! Despacito te muestro esta canción, ¡dale! 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 ¡Muy bueno! ¡Fuerte aplauso acá! ¡Che! Cuenten un poquito a la gente, ¿Cómo te llamás vos? ¿Vos de dónde son? Jesús de Venezuela. Jesús de Venezuela. ¿Vos también? ¿Tu nombre? Soy de Venezuela igual, pero me llamo Ángel. Ángel Jesús de Venezuela, ¿el señor? Manuel de Buenos Aires. Che, qué lindo. Buenos Aires y Argentina. Somos Chelofiles. Ah, acá se llaman, mira, frente al cementerio están. Mirá, ahí es donde vamos a ir todos. El orgullo, la guita. Ahí queda todo, ¿eh? Vos sos orgullosa. Vos tenés plata y no das bola y mirás así. Acá vas a parar y te van a gastar todo lo que tenés. ¡Dale! Che, ¿cuánto? Me salió. Che, ¿cuánto se toca en esto? Dale. 14 años. Sí, 15, 16. ¿15 años y estudiaron música? Sí, sí. Qué lindo. Bueno, la verdad que nos despedimos. Pasé justo los vídeos y que hago la nota porque tocan, ¿no? Lindo, re lindo. ¿Con qué nos despedimos? Dale. 11, 6, 6. Che, ¿siempre están en el frente al cementerio? Sí. ¡Ah, la mierda! ¡Dale, dale! Bueno, nos despedimos, chicos, con esta banda que se llama Celiofilia. Celio... 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 Celiofilia. Celiofilia. Bueno, nos despedimos. ¡Gracias! ¡Y dale! Él se acercó, me preguntó si andaba bien ansado y se fue a caminar por corriente. Miren todos, ellos solos, pueden más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. Se escondieron en el centro, más que el amor y son más fuertes que el Olimpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!